El Museo El Pósito de Campo de Criptana se convertía este pasado fin de semana en una improvisada sala de catas donde los amantes del vino pudieron disfrutar de unas jornadas dedicadas a fomentar y dar a conocer la cultura del vino. Un acto en el que además de una cata comentada de vino, dirigida especialmente a jóvenes y mujeres, tuvo lugar la presentación de los vinos jóvenes elaborados en las distintas bodegas y cooperativas locales, así como la puesta de largo de la recién constituida Asociación Rusio. Una organización que tal y como comentaba su presidente Vicente Cruz, nace con el objetivo precisamente de inculcar la cultura del vino. Mi intención es un poco fomentar nuestras raíces, nuestra cultura, un poco las costumbres que nos envuelven en el día a día en cuanto al castro social que tiene el vino y no solo el vino sino también lo hacemos extensivo a lo que es el mundo del aceite. Con ello lo que queremos hacer es fomentar tanto el vino y el aceite, pero desde el punto de vista de disfrutar de ellos, el conocerlos y que sirva un poco como punto de encuentro dentro de un pueblo. Además de este objetivo, el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres apuntaba a la necesidad de cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos, especialmente cuando el vino está considerado como un alimento. La asociación tiene un doble objetivo, es buscar la calidad en los vinos, pero principalmente es dar a conocer la cultura del vino, saborear el vino y que el vino es algo que es de todos y que lo tienen que disfrutar todo el mundo. Finalizada la cata comentada, el turno fue para los bodegueros y cooperativistas locales, quienes presentaron los vinos jóvenes elaborados este año. Para ellos, la puesta en marcha de iniciativas como esta resultan fundamentales para acercar el vino a la sociedad y más especialmente a los jóvenes. Todo lo que sea hablar del vino creo que es muy importante. Hay que empezar a trabajar y todos los actos que se hagan son importantísimos para dar a conocer nuestros vinos. Creo que es conveniente que esto se vaya difundiendo cada vez más, porque en la mancha de lo que prácticamente se vive es del vino, de las viñas. Quiero dar las gracias por el esfuerzo que han hecho y por supuesto al Ayuntamiento. Muchas gracias. Tras el éxito de este primer acto de promoción, los responsables de la asociación, así como desde el propio Ayuntamiento, han asegurado que continuarán con esta línea con el fin de dar a conocer las virtudes y los beneficios como alimento del vino y como sector estratégico de la economía local.